Y ahora sí, está listo y preparado está Pío Altamirano con nosotros también para que nos cuente un poco más. Pío, ¿cómo estás? Bienvenido, después de mucho tiempo. Buenos días, buenos días. Un gusto para mí estar nuevamente aquí en casa, ¿no? Hola, Bessi. Y bueno estar con ustedes y estar frente a este, tu gran público que lo sigue siempre, ¿no? Y que sigue este lindo programa. Tú estás contento, pasaste pues el COVID, felizmente pudiste recuperarte y hoy en día estás muy contento porque nuevamente pues hay algunas secuelas por ahí, pero puedes estar cantando. Sí, felizmente lo mío fue una cosa leve o moderado en todo caso y toda la familia, pero pudimos salir, pudimos salir y bueno la vida continúa. La vida continúa, estamos ya con las vacunas, vacúnense por favor, que es la única alternativa que nos queda para poder hacer un poco nuestras vidas normales. Y con algunas secuelas sí que quedan, este, el frío, la carraspera, pero bueno son cosas que hay que tener paciencia y con el tiempo ir superándolas. Claro que sí, definitivamente. Es importante, entonces pues también al seguir la recomendación también de Piel Tamirani, por favor vaya a vacunarse si a usted ya le corresponde. Pío, coméntanos un poquito. Yo creo que la mayoría de personas te deben conocer. Quizás algunos jóvenes por ahí están todavía pues que pueden acordarse incluso yo creo de uno de tus hijos, que también pues es un cantista, es un artista también bastante conocido acá en la región junín. Entonces por ahí no, no se vayan a confundir. Entonces, pero coméntanos un poquito acerca de la trayectoria que tienes. ¿Cuántos años ya? Bueno, mira, son buenos años. Yo comencé a hacer música más o menos a los 14, 13 años en el colegio. Yo soy egresado del Salesiano. Promoción de Milton Ceballos, el mismo salón. Este, y bueno, ahí comencé en la banda, en la estudiantina. Luego fui invitado a participar en algunos grupos musicales de Huancayo. ¿No? Este, en mi casa siempre se hizo música. Bueno, mis padres cantaban, no eran músicos profesionales, pero cantaban. Ahí comenzó todo. Y pasé por diferentes géneros musicales. ¿No? Y para mí, reencontrarme con la música andina fue reencontrarme con la música que me arruyó desde pequeño. ¿No? Este, que lo escuché siempre. Y en los viajes que hice, Andahuayla, que es la zona de nacimiento de mi papá, Ocobamba. Y este, Yauyos, Catahuas y Tupe, que es la tierra de mi mamá. Entonces siempre estuve dentro del mundo musical y del canto. Repito, de los diferentes géneros, pero esta vez hicimos un recorrido, una amplia experiencia con la música andina. Entonces podríamos decir incluso que la trayectoria, Ocet, inicia en la música desde la panza de la mamá. Claro, sí, porque mi abuela, mis dos abuelas cantaban, cantaban hermoso, este, mis papás. Y en casa nunca dejó de haber primos, tíos que tocaban la guitarra. Entonces, bueno, había que continuar con la tradición. Y usted ha hecho, pues, o ha hecho su profesión justamente en la música, ¿verdad? Y yo creo que no solamente por el aspecto económico, sino también por una cuestión emocional. Para muchos de los artistas, el tema de que la pandemia frenara todo tipo de presentaciones, el contacto que quizás uno tiene con el público también de manera presencial, es distinto. Esa energía es diferente. ¿Cómo fue en este caso para usted? Bueno, la música es un lenguaje, es un lenguaje muy especial, es un lenguaje completo, ¿no? Y como tú dices, es mucho más emocional, pero a través de ello podemos manifestar pensamientos, emociones, podemos sentirnos muy bien, podemos recordar muchas cosas que hemos tenido atrás. Sí, bueno, yo en realidad soy docente, también docente universitario, también con ciertos problemas, porque tú sabes que las cosas no han ido bien, no ha ido bien para nadie, ¿no? Hay muchos estudiantes que han desertado, han dejado, entonces siempre las horas y las condiciones de trabajo a veces no son las que eran antes. Pero sí, en el transcurso de este ya tremendo tiempo que llevamos con la pandemia, hemos visto los resultados, ¿no? Del trabajo fundamentalmente. Ya estamos viendo que empiecen a recuperarse un poco estas instancias, pero esperemos que la cosa vaya para bien, ¿no? Hasta la fecha vemos de que no aparece todavía una gran tercera ola y esperemos que no, todo depende del cuidado que le pongamos y de cumplir los protocolos, ¿no? Me alegra mucho que los colegas ya estén empezando a trabajar y, bueno, Huancayo es una zona muy alegre donde la música no falta, no falta. Claro que sí, pues recordaríamos también, pues, que quizás durante el mes de julio y hasta lo que termina de agosto, hubiera sido, digamos, alguno de los meses más festivos también aquí. El Santiago, el enorme Santiago, ¿no? Todos los días, todos los días y todo el valle se viste de Santiago, de colores, de música, de alegría, ¿no? Cosa que ya casi dos años que no los tenemos. Claro que sí, aquellas personas, pues, que son responsables, todavía continuamos siempre cuidándonos. Y en este caso, algunas actividades ya se están reactivando, Pío. Hay algunos locales que pueden ser campos abiertos, ¿verdad? ¿Usted está todavía esperando que continúen, pues, cuidándose? Quizás ya tiene alguna presentación por lo pronto o continúa con todas las actividades de manera virtual. Bueno, lo que hemos hecho en todo este proceso es hacer algunas actividades virtuales. Como lo han hecho la mayoría de los artistas, hemos hecho algunas presentaciones. Todavía no, todavía no salimos a eventos públicos, tal vez a familiares uno que otro, ¿no es cierto? Cuidando a poca gente, cuidando las distancias, etc. Yo creo que ese cuidado es vital, vital. Pero sí, yo creo que ya se están dando en campo abierto. Pero la recomendación es cumplir un poco así a rajatabla los protocolos, porque solo eso nos puede salvar. Es muy desagradable estar, yo lo veo, puedo dar el testimonio. Es totalmente desagradable estar con el mal. Y obviamente quedan algunas secuelas, el cual tiene que pasar un buen tiempo para poder recuperarse totalmente. Así que mucho cuidado. Claro que sí, y mucho más también para los artistas, porque yo creo que lo que les preocupa más al momento también de enfermar de COVID es cómo va a quedar la voz, ¿verdad? Sí. Cómo va a quedar pues también la capacidad pulmonar. Sí, en este caso yo no tuve ninguna complicación pulmonar, no solamente algún problema con la amigdalitis, que siempre me fue recurrente. Pero no es cosa que haya sido una situación muy grave, así que hay que darle para adelante. Otros no han tenido la suerte, no han tenido la suerte, ¿no? O ya no están con nosotros, muchos artistas no están con nosotros. O bueno, su recuperación, perdón, es un poquito más lenta, pero bueno, paciencia, paciencia. Claro que sí. Coméntenos un poco, porque usted lanzó el disco, Hermano Shai, que es el proyecto ganador de Estímulos Económicos de la Cultura del 2019. Imagino que por el tema de la pandemia frenó un poco. Claro, este disco debió salir el 2019, estamos en 2021. Bueno, nosotros ganamos este concurso, los estímulos para el disco y también para el festival que estuvo a cargo de Caterina Retamoso, que tenía que hacerse el 2019. Entonces, en el mes de abril, que se cumplían los 100 años de Don Cenovio, del nacimiento de Don Cenovio, iba a ser la presentación tanto del festival como del disco. El mes de marzo se terminó todo y nos hemos demorado un montón. Y en el transcurso de esta grabación es que sucedieron todas estas cosas, ¿no? Pero se enfermó parte del equipo, enfermé yo. Pero aún así, era la promesa que le hicimos al maestro, con quien tuve la oportunidad de trabajar con Don Cenovio. Y con él íbamos a hacer un disco, en realidad, presencialmente, allá por el 2008, 2007, 2008. Entonces, falleció y quedé en la promesa de hacer este disco y, bueno, el Ministerio de Cultura, a través de este programa de los estímulos económicos, lanzó, empezó a lanzar estos concursos. Fuimos ganadores en el 2019 y recién lo hemos podido presentar este año. Y ya está el disco ahí. Entonces, estamos soltando un poco algunos videos que estamos trabajando y lo hemos ido soltando. ¿En el mes de julio realizaron la presentación? No, en realidad, ya a inicios de años, en abril, hicimos una presentación virtual, solamente virtual. Pero, estamos trabajando algunos videos, ¿no? Que habrá podido ver, tal vez, una que hemos hecho con... Que hizo Rubí en formato de rock folk, con los arreglos de Ricardo Altamirano, que es mi hijo. Y esta otra, donde también hacemos un dúo mixto, ¿no es cierto? Toda una hermosa mulisa que habla sobre las bondades de este hermoso baile. Claro que sí, pero en este disco hay distintas colaboraciones. Sí, en realidad, bueno, les cuento que son más o menos 43 artistas los que han participado. ¿Qué podemos encontrar aquí? Está Saibua, está Gloria Ramos, está Rubí, está Paloma Huanca, una gran voz huancaína. Bien, en voces está Joséín Pariacha, de Ojo Salazar. Bien, y en músicos, ¿no es cierto? Músicos cuerdistas y también de orquestas típicas. Y además, se dio la participación del ensamble femenino de la Orquesta Sinfónica Nacional, a cargo de María Elena Pacheco, con dos hermosos temas, ¿no? Composiciones del maestro Zenodo. Es decir, es un ramillete de posibilidades y de géneros musicales muy interesantes, ¿no? Espero que les haya gustado. Tío, coméntanos más o menos cuántas canciones, o cuáles son las canciones que nosotros vamos a poder encontrar en el disco también. Bueno, te comento que Don Zenodio tiene alrededor de 900 composiciones increíbles, 608 registradas en Avidai, pero luego de ello, la tendencia que él tenía continuamente de ser un gran creador y un gran intérprete de la música, excelente ejecutor del violín. Así que la tarea fue bastante dura, porque escoger de 900, hemos escogido 14. ¿Cuánto tiempo te demoró elegir las canciones? Bastante, te juro que bastante, porque hemos cambiado. En el transcurso hemos ido cambiando una a otra, ¿no? Y, bueno, en realidad íbamos a grabar algo de 18, etc. Y es la misma pandemia la que hizo que pongamos esos 14 temas que son un poco temas representativos y que forman parte de la emoción y de la memoria de la gente huancayo, ¿no? Como yo soy huancayuno por algo, vaso de cristal, la muliza, yo soy de huancayo, aires de huancayo, este hermoso muliza y huayno michupuro, que es una melodía preciosa con letras, hermano shay, que es el nombre que significa mi hermano o hermanito mío, que es un huaylas que fue inclusive internacionalizado por este grupo Intimani de Chile, ¿no? Entonces, hemos tratado de escoger temas que sean muy representativos del baile y le hemos dado una interpretación diferente, o sea, hay un grupo que se hace con orquesta típica, otro que se hace en formato mixto, por ejemplo, entre saxos y cuerdas, otro donde se ha hecho una propuesta que tiene Rubí, que es la de ensamble, ¿no? de rock y folclore, y el otro bloque que lo hizo la orquesta sinfónica a través del ensamble femenino, donde hay un vals que lo tenía Don Zenobio, un vals clásico, porque él ha sido también músico académico, ¿no? hizo un vals clásico para que las orquestas de Huancayo lo puedan tocar, porque decía el Danubio Azul o el vals del aniversario lo tocan muy mal las orquestas, ¿por qué no hacen un tema? Y él crea este tema en su violín, recuperé el cassette que alguna vez él grabó y le encargamos a María Elena Pacheco, hizo una obra hermosa, que van a poder escuchar la maldición. Imagino que ha sido también, pues, un trabajo arduo, ¿verdad? Poder realizar todo este tipo de, digamos, colaboraciones, también en el caso de Rubí Palomino, que se está realizando como una fusión y que es justamente el que está circulando en redes sociales y ahora en Facebook por todo lado, todas las personas están compartiéndolo también. Rubí es muy versátil, o sea, ella canta Huayno, lo hace bien, ha hecho un homenaje a Flor Pucarina, lo hace muy bien porque, bueno, la mamá, pues, Gloria Ramos, ¿no?, que es una gran voz huanca, que también participa en este proyecto, ella canta un Santiago y canta un trojuinos. Es muy versátil en la voz, por la experiencia que tiene en los diferentes géneros musicales, así que no fue difícil trabajar con ella, este, esta muliza, porque también su papá, Polo Palomino, hizo un hermoso dúo mixto, ¿no?, muy recordado en todo el país, don Polo, con este dúo mixto, así que nos pusimos las pilas y vimos Rubí y hacemos este lindo tema y, bueno, ahí está. Claro que sí. Y ahora, Pío, las personas se preguntarán, ¿dónde podemos conseguir también este disco? Si, pues, lo queremos de manera física y también deleitarnos en nuestra casita. Bueno, mira, solamente si me permites un asunto. El disco ha salido en otro formato porque realmente los discos son más pequeños, el disco ha salido en un formato mucho más grande como un fascículo, como una pequeña revistita. ¿Por qué? Porque tenemos, además, ahí un trabajo interesantísimo del antropólogo Rodrigo Montoya. Ha hecho una introducción del disco muy interesante, ¿no? Cuatro páginas, por eso lo hicimos. Y también hay un artículo del gran intelectual Huanca, que ya no está, este, Alejandro Espejo. Entonces, es un documento, en realidad, de estudio sobre el... Sobre la trayectoria de Zenobio Daga y ahí mismo, al final, está el disco. Esto pueden encontrarlo, amigos, en la esquina de Real y Puno. Es el kiosco de Doña Luz Espíritu, donde se venden normalmente los productos, los libros, discos. Entonces, mejor todos los huancainos lo encuentran ahí y, bueno, ella les va a hacer entrega con mucho cariño. En Real y Puno, vamos a estar yendo también, pues, entonces, para ver, aparte de ese disco, hermano, ¿qué otros discos también podemos encontrar? Porque definitivamente aquí en Huancaya también hay bastante talento, ahí hay bastantes artistas. Pío, entonces, ahora sí, nosotros no queremos que te vayas, pues, sin deleitarme, aunque sea, un poquito también, un poco. Perfecto, sí, encantado. Pues, alguna de las canciones, tú, elige la que más te guste y deleítanos, por favor. Sí, un poco chancaditos con el asunto de estar en el post-Covid, pero encantado, por favor. Yo creo que esta mulicita, que dice mucho de Huancayo, ¿no?, habla de sus bondades. Yo soy de Huancayo, de esta tierra hermosa, donde todos cantan, mulizas y guainos, cuna del gran guaylas. ¡Ay, qué gran contento! ¡Eso, Milton! Tierra de Catalina Huancá, tierra generosa, donde sus lindas paisanitas, lucen sus encantos. ¡Ay, lucen sus encantos! ¡Eso! Viva Huancayo, viva su pueblo, viva Huancayo, viva su pueblo, llena de quinuales y maizales, tierra de eucaliptos y renta más. Por eso yo canto, bailo también, porque es mi Huancayo, es inigual. ¿Qué más gloria es, qué más cielo es para un huancaino, bajo el cielo azul, con sus paisajes, frente a su belleza? ¿Qué más gloria es, qué más cielo es para un huancaino, bajo el cielo azul, con sus paisajes, frente a su belleza? ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Definitivamente, muy hermosa voz también la que tiene. Y el sentimiento, yo creo que eso es algo que siempre caracteriza bastante al artista. El sentimiento que le pone al momento de interpretar la canción o tocar simplemente la guitarra. Hay que ponerle mucho sentimiento. Bueno, sí, yo creo que la expresión misma te lo da el cariño que le tienes al sitio donde has nacido, al entorno, a las amistades, a quienes te diriges. Es un testimonio de vida también que uno expresa a través del alma y del cárcel, ¿no? Claro que sí, de todas maneras, siempre es importante también ponerle ese sentimiento. Pero antes de que terminemos, me gustaría que quizás puedas dejar algún pequeño consejito, pues con la amplia trayectoria que tienes tú, a todos aquellos, quizás jóvenes, aquellas personas que independientemente del género, se quieran también, pues, abocar a la música. Y tienen este sueño. Bueno, encantado. Yo creo que hay que partir de cosas concretas. La música nunca es estable y hay que recordar que Senovio Daga ha sido un innovador. Es decir, innovó la música huanca, le dio la calidad que tiene actualmente, tanto en la interpretación como en sus composiciones. Integró, por ejemplo, el saxotenor. Es decir, le hizo un cambio, una innovación de tal manera que tenemos ahorita la música huanca gracias a la participación de él. Es decir, nunca la música estática. Pero hay que partir, creo, de investigar un poco las raíces, investigarlas en cualquier género. Yo creo que la investigación y un poco el estudio de la música va a ser de que tengamos una raíz. Los frutos y las flores que tengamos posteriormente se ven y serán analizadas, evaluadas, gustadas por el pueblo. Pero partamos de raíces concretas y no nos queda más que estudiar, investigar un poco y a partir de ellos hacer nuestras propuestas musicales. Yo creo que eso parte para todos y sobre todo para los jóvenes que están en los diferentes géneros musicales. Claro que sí, definitivamente. Además, la música es un idioma universal, creo yo, independientemente del género. Y además siempre hay distintas evoluciones que tienen. Pío, por favor, invita a las personas que te puedan seguir en las distintas redes sociales, que también, si quisieran ponerse en contacto contigo, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, sí, hemos subido dos videos. Uno de ellos es Casarme Quiero en el formato de rock ensamble con Rubí Palomino. Esta otra es La Mulisa también con ella. Y bueno, vamos a ir cotidianamente, o bueno, no cotidianamente, sino cada cierto tiempo subiendo algunos temas. Se viene un tema hermosísimo que es Vaso de Cristal, donde hay cuatro voces femeninas y un coro. Entonces, bueno, en el disco está el contacto. También tengo yo en casa los discos 964-46-2805, con mucho gusto, para atenderlos. Y bueno, espero que este trabajito les guste, porque ha sido hecho con el mayor de los cariños. Claro que sí, definitivamente. Entonces, pido muchas gracias por haber estado el día de hoy, muchas gracias también por deleitarnos con este pedacito tan hermoso, que continúen los éxitos, que el disco se venda por montones también, y que poco a poco puedas ir reactivándote y también reencontrándote con tu público de manera presencial nuevamente. Es lo que más queremos. No hay mejor cosa que estar frente al público y estar con ellos, sentir el calor y también transmitir de una manera distinta. Es totalmente distinto una cámara al cual nos hemos habituado en estas fechas, pero esperamos con mucho fervor la llegada y el encuentro con ese público. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Figo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Que termines de pasar una linda semana. Muchas gracias, Ival. Gracias. Gracias.